porque en méxico te metes con alguien que te infectó a los dos tres días empiezas a echar pus entonces vas con un médico y lo primero que te inyecta es penicilina y si acabó el problema yo pienso que tarda que tarda puede llegar a decir que es el amor exacto 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 no y luego tienen hijos tú buscas mujeres fáciles porque él también es hombre y es de y es de después te quieran sacar dinero ya te creció el diente bueno una de las razones por las que yo no busco mujeres fáciles es porque uno no sabe ni con quién se va a enfrentar y luego después te aparece una enfermedad en ese momento se sintió el verdadero y aquí es más difícil encontrar un doctor que te dé algo inmediatamente para que se te quite la infección y en méxico es más fácil porque en méxico te metes con alguien que te infectó a los dos tres días empiezas a echar pus entonces vas con un médico y lo primero que te inyecta es penicilina y si acabó el problema y aquí no así que hay que tener mucho más cuidado aquí porque no sabe ni quién te va a infectar creo que es muy obvio que si te la cahuila versión no viene lleno de piojos yo voy seguido ahí al margaritas como se llama al hong kong donde me quiere llevar la chaparrita aquella las margaritas como llamaba como se acuerda las adelitas las adelitas que quiere don pedro que ya vieron uno ahí en vuelo y bueno ve inágralo ve inágralo ve inágralo inaugúralo 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 ya ¿le van a poner el pájaro muerto o cómo? No Dicen acá María Mari Moreno dice ¿cuántas fáciles ha tenido Don Rivera? Un montón Es lo mismo que lo estás preguntando tú ¿verdad? No aquí ¿Qué dice? Sí ¿Cómo protegerse? No me pregunten a mí muchachas que están conectadas pregúntenle a la voz sexy ¿Por qué? Porque él se inyecta botox aquí en los labios para que se les antoje a las mujeres Creo que el estafador resultó estafado ¿Cómo aprender? ¿Cómo usted define cuando una mujer? Porque ya sabe cuándo se interesa pero ¿cómo saber? ¿Qué es lo primero que le indica de no, esto solo quiere dinero? ¿Cómo te diré? No, yo pienso que tarda que tarda Tarda puede llegar a decir que es el amor, que no le interesa el dinero Exacto 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 Porque son sabias las mujeres hasta ellas juegan su cuenta al inicio porque es una inversión No, y luego tienen hijos de ellos para que se los mantengan Porque el welfare no mantiene muchos, ¿verdad? Si tienen papá, no los mantiene el welfare Esa es otra forma de vivir de las mujeres abusadas El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Tienen un hijo con uno, y no un hijo con otro, y otro hijo con otro Ajá Ya tienen tres o cuatro hijos, y por cada hijo reciben, reciben Yo creo que ahorita ya reciben un poquito más de mil dólares ¿Conoces alguna? ¿Conoces alguna? ¿Conoces alguna? Sí he conocido Sí he conocido porque así y yo he conocido otras que sin quererse no dar cuenta las mismas que las critican a ellas dicen, vieja desgraciada vive de la manutención de los niños porque un niño pues no se gasta a lo mejor ahorita sí pero un niño no se gasta mil dólares de comida en un mes No, se van al casino y no se lo gastan Yo conozco gente que vende sus tarjetas que les dan de, no sé si son las mismas, de comida Oh, sí, las venden Y las venden a mitad de precio para que les den el dinero y compren cigarros No te dije la otra vez que este anillo lo compren a una 7-Eleven Sí ¡Qué buen servicio! Porque uno de esos borrachos que venden ¿Cómo se llama? ¿Cupones del WIC y cupones de qué? ¿De qué más dan cupones? Dan pues, dan para la comida y dan también, yo creo, para gastar no sé, yo nunca agarré nada de eso ¿No? No No mientas ¿No? Yo no te llevaba al WIC Ah, al WIC sí porque todas las embarazadas les dan Oh, que le dieran mecha Sí para los niños ¿De qué te ríes, Eduardo? A las embarazadas les dan pero, estampillas o welfare o nada de eso Yo nunca sabes por qué no agarramos Díganle algo a Eduardo porque se está riendo de mi mujer ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no agarramos? Porque decían que cuando viniéramos la casa nos las iban a quitar nos iban a quitar todo el dinero y tenía uno ese miedo de que si vendía la casita aquella dije, no, pues me la quitan ¿Cuál casita? Por la de el WES ¿Es una casita chiquita? Son dos Está más grande la tuya ¿Cuál casita chiquita?